¡Suscríbete! Siete veces levantándonos ocho ahora haremos una reacción que no va a parar Los ojos vacíos no reflejan nada, las disculpas de la gente nos servirán para atraer la justicia Doble suicidio, alerta al instinto, compromiso, verdad vagabundez Fantasmas, bestias, monstruos y humanos todos son similares Incluso si me tropiezo con mis propias palabras Aun si mi historia no es importante, por favor escúchala Aun si es muy delgada, agárrala y amárrala El futuro inseguro, apuntándole dispararé Incluso si me tropiezo con mis propias palabras Aun si mi historia no es importante, por favor escúchala ¡Gracias!